La Facultad de Ciencias Económico-Administrativas, en coordinación con posgrado y educación continua de la Universidad Tamaulipeca, llevó a cabo la conferencia Tendencias de Recursos Humanos 2022, impartida por la maestra Marialina Martínez Cantú, especialista en el área, destacando la importancia de las actualizaciones con las cuales los directivos, junto al personal de recursos humanos y jefes del área, tomarán decisiones acertadas para optimizar la productividad y la satisfacción de los colaboradores. La ponente habló de la adaptabilidad que las empresas desarrollaron a lo largo de la pandemia para mantener la continuidad operativa sin arriesgar la salud del personal, planteando la gestión necesaria, incorporando los protocolos y planes de acción, garantizando el bienestar físico y mental de los equipos de trabajo. Es importante para esta casa de estudios ofrecer información de calidad a los alumnos que están vinculados con estas áreas de desarrollo o recursos humanos de distintas empresas, en cualquiera de los niveles educativos con los que cuenta, asegurando así formar profesionales con las herramientas necesarias para el mundo laboral. Para Utenoticias, Noemi Cantor.